Hola, os voy a presentar mi receta. Esto es una exaltación al pato, es potencia de sabor de pato y el nombre de la receta es realmente un risotto de confit de pato con bolecus que irá montado sobre una tosta crujiente de su propia piel y rematado encima con un foie fresco pasado a la plancha. Entonces, para la elaboración de este plato es bastante sencillo. Primeramente lo que vamos a hacer es, los confit de pato, lo que hacemos es, vienen con una parte de grasa que quitaremos y la reservaremos para utilizar nuestro pochado. Lo metemos en el horno, dejamos que se haga, cuando esté doradito, sacamos, quitamos la piel y deshilachamos y conservamos los huesos. Seguimos con la piel en el horno, dejamos que pierda toda su grasa para que nos quede el crujiente de esa tosta que vamos a hacer. Luego lo que tenemos que hacer es un caldo. El caldo es la clave del risotto y de cualquier arroz. Es dar la potencia y cuanto más potente sea y más sabor aporte a nuestro arroz y que lo absorba, será el éxito de nuestro arroz. Entonces, para ese caldo lo que vamos a hacer será, utilizamos nabo, utilizamos apio, utilizamos zanahoria y puerro. Y también le meteremos los huesos del confit. Una vez que esté ese caldo concentrado, también le vamos a añadir el agua de boletus que hemos tenido deshidratado durante toda la noche. Luego lo que es, ya tenemos el caldo, que es muy importante, lo que hacemos es ahora pochar el puerro y la cebolla. Una vez que esté pochado, coger en esa grasilla del pato, lo que hacemos es añadir el arroz, removemos para que coja sabores, metemos el pato deshilachado y los boletos. Y entonces iremos poco a poco, primeramente a fuego fuerte, añadiendo ese caldo. El caldo es importante que esté caliente. Y vamos haciendo risottos. Un risotto clásico que luego, al final, como una vez que esté hecho, remataremos añadiendo la mantequilla y el parmesano. Y luego montaremos el plato, la tosta en base, el risotto, el confit y luego remataremos con algunos toques que ya veréis y de decoración meteré unas ángulas de monte.